¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal estáis, compañero? ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Joder, me traje una mosca! ¡Ay, chicos! ¡Ay! Vale, ya basta, ya he dicho mucho joy. ¡Ay! Ok. ¡Ay, os voy a... a mostrar una aventura sumamente guay! ¡Ay! Amigos y amigas. ¡Vale! Bueno, ya sabéis que cada vez que empiezo tenemos que ir a visitar a mi mamá. Algo que se me olvidó, güey. Es que hay una cosa que está de moda que, madre mía, todo el mundo me ha dicho. Los finers. 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 Finger spinner, creo. Creo que se llama así, güey. No, no lo sé. Los spiners, güey. Es algo que te lo pones en la mano. En la mano así, güey. Y gira. Y es muy, 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 muy OP, güey. Yo quiero uno. Bueno, yo he creado el mío aquí. Se lo voy a mostrar. Está bien OP porque también gira. Se hace con un palito. Esto, esto y esto. Y mira cómo gira, güey. ¡Oh! ¡Oh, my God! Es sumamente guay. Yo pensaba que era muy aburrido, pero no. Es muy divertido. ¡Mira cómo gira! Bueno, sí. No gira en la mano, pero gira en el suelo, que es mucho más OP. ¡Ay! A mí me encanta. Espero que a vosotros también les encante. Lo voy a guardar, güey, porque... Porque sí, es de los últimos que han salido. Me lo compró mi mamá. Bueno. ¡No, güey! Yo quiero uno. ¡Sí! Ese casero, ¿no? Ojalá y algún día tenga uno, güey. O te imaginas... Sí, uno, 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 uno. Yo quiero uno. Bueno, o se lo voy a pedir a mi madre para el día de mi cumpleaños. Bueno, voy a ir a visitarla, porque... A ver mis cosas... ¡Oh, Dios mío! Me estoy quedando sin comida. Voy a ir por mi... ¡No! ¡What the fuck! ¡Oh! No, estoy soñando, güey. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez tú no, conchudo! ¡No, no, 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 no! ¡No hay casualidades en esta vida! ¡No! ¡A ver! ¿Qué es eso? ¡Un Spiegel, güey! ¡Pero grande! ¿Será que se puede agarrar con la mano? ¡Oh, no! ¡Hay escalera! ¡Es una casa! ¡Oh, my God! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡Es una broma! ¡Tengo que decirle a mi mamá! ¡Tengo que decirle a mi mamá! ¡Algo con ella sabe algo de esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera un momento! ¡Ese era el muro de Donald Trump! ¡Ese muro es muy mágico, güey! ¡La otra vez estaba una casa del árbol! ¡Y ahora esta casa! ¡No, no, 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 no! ¡Algo debe estar pasando! ¡No, no, 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 no! ¡Ese muro es mágico! ¡Le tengo que... ¡Hobre, te sesamo! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Mami de mi vida! ¡Mami de mi amor! ¡Se te ve la cosa! ¡Tápate, por favor! ¡Hijo de mi vida! ¡Hijo de mi amor! ¡No seas tan pendejo! ¡Por, por, por favor! ¡Tambán! ¡Yo soy el que canto! ¡No me estoy llamando pendejo! ¡Que yo no soy pendejo! ¡Es que se te ve de verdad! ¡Si eres pendejo! ¡Porque tengo pantalón abajo de la falda! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Bueno, sí, ya! ¡Pero tampoco es para que me llame pendejo! ¡Bueno, en fin! ¡Mamá, tenemos uno nuevo vecino! ¡¿Uy, nuevo vecino?! ¡Oh, qué interesante! ¡No, no es interesante nada! Bueno, ya que estás aquí, necesito que me hagas un favor Busca agua caliente En el cabetero hay un mechero y una cubeta Para que busques el agua Y con el mechero para que quede caliente Pero, pero, pero ojo No juegues con fuego Está el mechero Si llegas a jugar con fuego Te voy a meter un chanquetazo Mientras que yo te lo metí, ¿eh? ¡No, está bien, mami! ¡No voy a jugar con fuego! ¡Está bien, ya! ¡Sé que te tengo que buscar agua caliente! ¡Está bien! ¡Nunca tienes agua! ¡Aquí tienes agua! ¡Esa está sucia, pendejo! ¡Ah! ¡Oh, está bien, sí! Y se me olvidó que es para lavar la ropa ¡Oh, mami, mira, Erobray! Consiguió novia ¡Oh, no! ¿Qué fue ese sonido? Yo suelo que te van a comer Estás sedo si no me buscas ¡Ya, va, pendejo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya voy, mami! ¡Lo siento! ¡Oh, mami, sí! Bueno, da igual Pero antes de ir a buscarle El agua Yo mejor voy a jugar Con el spinner Lanzo un palito Lanzo tres tazas Y el que irá Meneando La taza No, ya, basta Esto está muy feo ¡Oh! Esconde este spinner Mal parido ¡Oh, a lo parkour! ¡Oh, my God! ¡Oh, sí! ¡Oh, pero sí! Aquí hay otro parkour Yo soy bien probazo No, pero es que por aquí no me gusta subir Me gusta subir más por aquí Creo que estaba allá arriba mejor Bueno, da igual Voy a subir por aquí ¡Oh, oh! No, no puedo subir, güey ¡Oh, oh, oh! Ya sé, tengo una idea Vamos a subir por aquí ¡Pim, pam, pim, pam! Y ya está Hemos conseguido, güey A ver, esta casa debe ser muy grande ¡Oh, sí! Es la mejor casa que he visto en todo En toda mi vida, güey ¡Oh, no! Me voy a venir a mudar para acá Porque parece que nadie vive acá Está abandonada Yo me voy a quedar Con esta casa bien pro Con esta casa bien no Mejor me adueño Y no le digo a mi mamá Porque o si no me va Hecho el avestru ¡Oh, no! Está lloviendo, güey Me voy a refrigiar Bueno, voy a poner el cubo aquí Para que agarre agua del cielo, güey Sí es cierto, ¿no? Esta vez no puedo llevarle El agua de los pozos Porque la otra vez le dio diarrea Me dio diarrea mía Y a toda mi familia Así que mejor No sé qué hacer Tengo el mechero, güey Voy a jugar un poquito Voy a jugar un poquito ¡Oh, pero si hay fuego allá abajo! ¿Qué? ¿Sabes por qué puedo jugar con el fuego? Porque se apaga, güey Porque está lloviendo Puedo quemar la casa Y se va a apagar Porque está lloviendo Soy bien pro Soy bien pro Mira cómo los troleo, güey La puedo quemar La puedo quemar Y nada pasa, pendejo ¡Oh, shit! ¡El mechero! ¡Se acabó el mechero! ¡Oh, mi boca! ¡Me voy a matar, güey! No, no, no Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Sí, ya tengo la... Yo tengo el mechero Vamos a venir por acá Así ¡Pim, pam! ¡Y hola! Ahora yo puedo quemar por acá Porque el agua la apaga Sí, 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 sí Bueno, voy a quedarme aquí Hasta que encampe, güey Bueno, fuego Fuego, fuego Ah, sí, es verdad Es la conchuda lava Que yo la puse Así que mejor Me la llevo Oh, no ¡Oh, shit! ¡No! ¡Se está quemando toda! ¡Apáguese, pendeja! ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡No! ¡Oh, güey! ¡Oh, se está quemando toda! Bueno, se quemó toda, güey No, me quedé sin casa No, y ahora mi mamá No, no, no No tengo que decir nada No tengo que decir nada Vamos a... ¡No, no, no, no! ¡Y el mechero, güey! Bueno, bueno Voy a buscarle el agua Mejor no Voy a abrir un pozo por acá Vamos a volar esta lava Y el agua la voy a buscar En el pozo limpio que está allá No, allá, perdón ¡Oh, no, no, güey! ¡No! ¡Oh! Yo quería esa casa, güey ¡Oh, no, más nunca voy a poder tener un spirit! ¡Oh, te extrañaré! Tenlo por seguro Fueron tantos momentos Y aquellos recuerdos Que tú y yo vivimos juntos ¡Oh, no, güey! ¡Oh, mejor no! Voy a seguir cantando Porque voy a seguir llorando ¡Oh, Dios! No, no, no Tengo que decir algo Le tengo que decir a mi mamá Que me compre uno, güey ¡Oh! Tengo que decirle, mami Cómprame un spinner Y la tarea Yo la hago Yo me porto bien ¡Oh, no, no, no! ¡Esta es otra mentira! ¡No, no, no! ¡Estoy soñando! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, otro! ¡Otro! ¡Espera un momento! ¡Esta es una casa! ¡Esta es una mansión de Spinner! ¡Sí! ¡Espera un momento! ¡Esto es una casa! ¡No! ¡Esto es una mansión de Spinner! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my God! ¡What the fuck! ¡Oh, yeah! ¡Oh, no, no! ¡No tengo palabras para esto, güey! ¡Oh, yeah! Tengo que verla por la parte de atrás Es igual ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Esto es lo mejor que he visto aquí en el mundo! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto es de otro mundo! ¿De quién será esta casa, güey? ¿Será que está abandonada Y me la puedo agarrar para mí? ¡Por favor! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡No! ¡No, por favor! ¡Que no haya nadie! ¡Que no haya nadie! ¡Por favor! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo creo! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, quiero verlo ¡Me lo llevo todo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Venga, con papi! ¡Venga, con papi! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Mis amigos se van a enterar Ahora que tengo unos Spires ¡Se lo voy a gastar hasta mi madre! ¡No, y si mi madre me lo quita, güey! ¡No, no, lo mejor lo voy a guardar! ¡No, no! Espera No, pero no funciona A ver, el amarillo me gusta más A ver, este A ver ¡Oh, my God! ¡Esto sí funciona! Esto Esto me está encantando ¡No, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Espera, hay otra habitación ¡Oh, te imaginas que haya más! ¿Ves qué hay aquí? ¡Oh, no! Aquí no hay nada ¡Oh, my God! ¡Mucho diamante! Bueno, en fin Hay uno nada más ¡Me lo llevo! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a dejarlo No, no, no ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mi pierna, joder! Bueno, da igual El dolor se me pasa Con ver a los spinners Oh, sí Oh, oh Oh, no, no Me traje mi armadura Por si hay algún dueño Por aquí Oh, what the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡What the fuck! ¡Songo spinners! ¡No, no, 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 no! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! ¡What the fuck! ¡No! ¿Spinner? ¡No! ¿Así son los dueños de la casa? ¡No, no, no! ¡No estoy entendiendo! ¡Esto tiene vida! ¡No, no, no! ¡Así son unos! ¡No, esto tiene vida, güey! ¡Aló! ¡Háblame! ¡Háblame, conchudo! ¡Dí hola! ¡No, esto no hablan, güey! ¡No, no, no, no! ¡Tiene que ser un sueño! A ver, a ver ¡Tengo que ir por mis cosas! ¡No! ¡Aquí estaban los otros! ¿Tengo que ir? ¿Con qué lo mato, güey? ¿Con qué lo mato? ¡No, no voy por mis cosas! ¡Ya estoy de regreso! ¡Ya tengo mi armadura! ¡Mi espada! ¡Ya verán que se la voy a clavar! ¡El spinner, hijo de su mamá! ¡Su papá! ¡Vengan acá! ¡Ven acá! ¡Yo soy pacífico, conchudo! ¡Ya, déjame en paz! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡He roto la alfombra! ¡Muere! ¡Muere, hijo de tu madre! ¡Eso! ¡Oh, sí! ¡Oh, por suerte! ¡Era uno nada más! ¡Así que... ¡Oh, una cama! ¡Me la llevo! ¡Me llevo! ¡Oh! ¡Me he atrapado! ¡Oh, jefe! ¡Oh, tengo que salir de aquí! ¡Pojo, pojo! ¡Ah! 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 ¡Oh, jefe! ¡Oh, oh! ¡Oh, pepe! ¡Deja! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, conchudo! ¡Oh, no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ahí no había más! ¡Ah! ¡Me regreso! ¡Oh, sí! ¡Tengo todo esto, wey! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy rico! Bueno, rico no soy... Bueno, no son tan caros Pero... ¡Oh, sí! Son caros, wey Bueno, después los veo en la tienda Y lo que me alegra Es que tengo de todos los colores Le voy a regalar uno a mi madre Le voy a regalar el rosado a mi madre ¡Mami! ¡Ah, conchudo! ¿Qué quieres? Te voy a regalar un spinner ¿Qué, conchudo? Esa cosa Es muy divertido Bueno, en fin, gracias, hijo ¡Ah! ¡Se me olvidó! ¡Ya te la traigo! ¡Oh, jefe! Ahí te lo dejo ¡Oh, el agua para mi mamá! ¡Oh, no! ¡Me iba a reventar! A lo mejor voy a guardar las cosas Voy a dormir Y se la llevo mañana al agua Tengo que hacer algo ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness me! ¡Oh, oh, oh, sí! A ver, el rojo ¡Oh, sí! ¡Kira, kira, kira, sí! ¡Kira, kira, sí! ¡Sin parar! ¡Kira, kira, kira! ¡Oh, sí! ¡Soy Michael Jackson! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero Y bailo ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero Y bailo ¡Lo quiero, lo quiero! Y cago No, eso no A ver, ¿vamos a guardarlo? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos a guardarlo! ¡Vamos a guardarlo! ¡Vamos a guardarlo! Todo esto No, esto también Esto y ya ¡Oh, no! Los otros, güey Este será mi escondite De las cosas más valiosas Del juego, güey ¡Ahí! ¡Tengo que dormir! ¡Oh, no! Tengo que huelar la armadura, güey ¡Oh, Dios mío! Este día me ha encantado A pesar de las cosas locuras Que he vivido Me ha encantado Me ha fascinado ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gira, gira, gira, sí! ¡Gira, gira, sin parar! ¡Spin, spin, sí! ¡Spin, spin! ¡Oh, no! ¡Lo has espiné! ¡Oh, no! ¡Fue un sueño! ¡Spin, espiné! ¡Ah! Espera un momento Si, 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 si No se espiné aquí en la casa Si, no, no, no ¡Ah, la casa tampoco está, güey! No, no se espiné No está ni la casa Ni, ni, ni la otra No, la otra tampoco debe estar Ah, pero espera un momento Si no está ninguna de las cosas Entonces tampoco le tengo que llevarle El agua caliente a mi mamá Mami, ¿cómo está? ¿Dónde está el agua, conchudo? ¡Ah! 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 ¡Ah!